Es que es la unidad, somos la voz, que canta y pide, que canta y quiere un mundo mejor. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero es dar las gracias a todos por estar aquí. Esta noche habéis venido a acompañarnos y es de agradecer porque el día no me acompañaba demasiado. Pero hay que apoyar a la candidatura, hay que apoyar este acto. Hoy nos ha tocado estar aquí a unos cuantos, otros están en un acto en Fuentevaquero. La representante Maricarmen Pérez está allí, junto con Antonio Romero. Voy a dar paso a Emilio Jesús López, que la gente de Albolote sobre todo lo conocerá. Coordinador local de Izquierda Unida en Albolote, portavoz del grupo municipal, vecino de aquí, por supuesto. Un hombre comprometido con la solidaridad internacional y de un talante muy tranquilo y conciliador. Actualmente es director general de la Fundación Empresa y Juventud Aldeas Infantiles. Buenas tardes. Como coordinador de Izquierda Unida, pues toca dar la bienvenida a todos los vecinos que estáis aquí de Atarse. Estoy viendo allí gente atrás de peligros, de Maracena, de Pulianas. Sí, eso es, allí al fondo. Y puede que dé algún otro pueblo más, pero bueno, bienvenidos. Y vamos a comenzar este acto que me parece que la petición que hizo el otro día Pepe era para hablar de la reforma laboral, ¿no, Pepe? Entonces habrá que hablar de eso. No sea que luego nos puedan decir que pedimos la Casa y la Cultura para una cosa y hablamos de otra. Pues vamos a hablar de la reforma laboral. Bueno, me ha dicho Julio que hable también y sobre todo de la política municipal en nuestro pueblo. Pero yo que me he traído la chuleta aquí, voy a hablar de, no como diría Arena de Soria, Juanfra, de mi libro, sino de las tres cosas que he puesto en la chuleta. Y recordando las cosas de la chuleta, dicen, de un político, creo que fue Churchill, de Churchill se han dicho muchas cosas. Dicen que dijo que si en un discurso hay dos ideas importantes, una de las dos sobra. Así que vamos a hablar de una idea nada más. O por lo menos lo voy a intentar. En la chuleta yo he anotado un concepto, una palabra, coherencia, coherencia. Y eso tiene que ver con la política municipal. Nosotros aquí hemos tenido un pleno el miércoles, hace dos días. El pleno, el equipo de gobierno pensaba que lo iba a dilucidar en diez minutos, porque empezó a las nueve pasadas, a las nueve y cuarto casi, y a las diez ya había otra, una comisión para esa hora. Deciros que el pleno duró hasta las doce de la mañana. Por tanto, algo en ese pleno no habían previsto, no estaba controlado. ¿Y qué es lo que pasó, entre otras cosas, en el pleno? Pues que Izquierda Unida llevaba cuatro mociones. Cuatro. Una, justamente, hablaba de la reforma laboral. Ese atentado que ha perpetrado recientemente el PP, Mariano Rajoy, como presidente del gobierno, pero que ya tuvo un antecedente en el 2010 con el PSOE en el gobierno y el señor Zapatero presidiendo ese gobierno. Y la coherencia viene a cuento de que en la moción, lógicamente, nosotros condenábamos ese atentado contra la clase trabajadora, contra nosotros, en donde se vuelven a vulnerar derechos. Derechos, no privilegios, derechos. Derechos de la clase trabajadora, que no es culpable, como hemos dicho, hasta la saciedad, de la crisis y de todo este tinglao que tienen montado y que quieren y que están consiguiendo que la paguemos los que no tenemos culpa. Y la coherencia, ¿en dónde se demuestra? Pues se demuestra en que no hemos hecho una moción en contra de este atentado que supone la reforma laboral. No, porque esté el PP o porque esté Mariano Rajoy o por lo que sea, no. Cuando el PSOE estaba en el gobierno allá por julio del 2010, también Izquierda Unida presentó una moción contra aquello, porque consideramos que igualmente atropellaba nuestros derechos. Y las actas de los plenos dicen quién fue coherente en su momento y quién no. Y dice que nosotros la presentamos y votaron a favor. Mirad, recordad, en aquel momento el PP votó a favor de nuestra moción, la ganamos, dicho sea de paso, y el PSOE votó en contra, claro. Gobernaba en España su partido, votaron en contra. El miércoles la argumentación era la misma por nuestra parte, pero los votos cambiaron. El PSOE se vino a votar con nosotros y el PP votó en contra. La coherencia, ¿qué tiene que ver? El argumento era el mismo, atropello de los derechos de los trabajadores. No aceptar porque Izquierda Unida gobernase antes el PSOE y ahora el PP, no aguanta, no soporta, no consiente que se atropellen nuestros derechos. Hay gente que dependiendo de cómo está el, si llueve o no llueve, si hace sol o no, pues votan una cosa u otra sobre el mismo tema. Y eso no es coherencia. Coherencia es lo que hace Izquierda Unida. Gobierne quien gobierne. Defender los derechos de los trabajadores. Nuestros derechos. Esa es la idea que yo quiero que hoy nos llevemos. Pero como me ha dicho Julio, y yo le suelo escuchar, que hable de qué está pasando en nuestro municipio, pues los que vivimos aquí sabemos lo que está pasando. Que aparte de haber tenido un periodo de cuatro años en donde, bueno, los hechos cantan, el municipio ha ido en picado, en declive, en cuanto a servicios, en cuanto a bienestar de la ciudadanía, nos acaban de alegrar la existencia subiéndonos los impuestos. El IBI, la circulación de vehículos y hasta 12 tasas más. Y ha rematado el gobierno central con el decreto de final de año que incrementa un 10% en el caso concreto del IBI. Esa subida que aquí ha sido ya, bueno, que ronda el treinta y tanto por ciento. Esa es la cara del PP. Eso es lo que el PP hace con todos, con todos. Con los que están en situación de paro, que dicen que con la reforma va a solucionarse esto. Bueno, ha salido el dato del paro, no sé si hoy, ayer o hoy, pues ya lo sabéis, 600.000 trabajadores más en paro y subiendo, porque esas son las expectativas. Por tanto, a eso nos tenemos que atener, a no esperar a que si llegan como dicen que van a llegar al gobierno de Andalucía, las cosas van a mejorar. Eso no se lo cree nadie, empezando por ello y, por supuesto, nosotros no es que no nos lo creemos, es que no lo vamos a consentir. Yo no quiero cansaros, yo no quiero contaros y, de verdad, hay gente aquí que tiene más cosas que deciros interesantes de lo que yo pueda decir de nuestro pueblo, que ya habrá momentos y ocasiones para decirlo. Gracias. Y ahora Manuel Morales, nuestro coordinador, que ha tenido el detalle, yo se lo agradezco, de venir a estar con nosotros hoy, pues él toma la palabra y seguramente que dice cosas más interesantes. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, Emilio. Buenas noches. Solamente dirigir un saludo, algunas reflexiones, porque hoy las personas intervinientes son un compañero y una compañera de lujo, que son Juanfra Arenas y Mari Carmen Cantero, que son nuestros números, los he dicho al revés, tres y cuatro, cuatro y tres, de la lista a las elecciones al Parlamento de Andalucía por Granada y alguna gente dice que presentamos gente muy joven a las elecciones, lo dicen por ellos, no por mí, evidentemente. Y a esa gente tenemos que decirle que es que Izquierda Unida representa un malestar que está ahora mismo en la calle y que representa sobre todo a esa juventud precaria que ha estado trabajando, que ha estado estudiando, que ha estado intentando prepararse y que por primera vez va a ser una generación que va a vivir peor de lo que vivieron sus padres, algo que nunca había pasado en España y que pensábamos que no iba a llegar a pasar. Nos esperan unos años muy difíciles, nos esperan unos años a todos los trabajadores y trabajadoras, a toda la gente que dependemos de una pensión, de un salario, a esa gente que es autónoma, incluso a esos pequeños empresarios, nos esperan unos años muy difíciles. Nos esperan unos años terribles en los que la derecha económica y política y también la mediática ha decidido volvernos para atrás y recortarnos todos los derechos que habíamos ganado en el último siglo. No los ganamos nosotros, los ganaron nuestros padres, los ganaron nuestros abuelos, pero los ganaron para nosotros y ahora nos los quieren quitar sin duda porque no hemos sabido defenderlos. Nos esperan unos años complicados y la cosa no viene de ahora. Y en este momento tenemos que dirigirnos a la gente a decirle que tiene que votar a Izquierda Unida porque tenemos buen programa, porque tenemos candidatos honrados y que casi tienen que hacerlo en defensa propia. El PSOE en siete años ha sido capaz de recortarnos los avances que habíamos conseguido en siete décadas de avances sociales, económicos, laborales y de todo tipo. En siete años han hecho un recorte que no ha devuelto a los años 30. Pero es que el PP en siete semanas ha hecho casi lo mismo, el mismo daño que el PSOE en siete años. Y no queremos más de esto, no queremos más de lo mismo en Andalucía. Y tenemos que poner ya pie en pared y tenemos que decir que ya basta, que es necesario dar un cambio, que es necesario empezar a hacer las cosas de una manera distinta a como las ha venido haciendo el PSOE y a como nos demuestra el PP, que quiere también hacerlas, que es seguir por el mismo camino. La gente quiere un cambio en Andalucía, estamos de acuerdo. Pero ¿qué cambio quiere la gente? La gente quiere un cambio porque entiende que no se está defendiendo los derechos de los trabajadores. Y ahí tenemos que el PSOE desde el Gobierno lo que ha hecho ha sido atacar los derechos de los trabajadores. Pero ¿qué ha hecho el PP? ¿Qué ha hecho el PP en estas siete semanas? En estas siete semanas, incluso antes de las elecciones andaluzas. ¿Acaso no ha recortado todavía más de lo que había recortado el PSOE en los derechos de los trabajadores con esta reforma laboral? Una reforma laboral que establece que se puede ser aprendido durante diez años cobrando el salario mínimo. Una reforma laboral que establece que el despido será siempre, la indemnización será de 20 días por año trabajado, suponiendo que es procedente y, si es improcedente, allá se vaya el trabajador a que se lo reconozca un juez. ¿Que elimina los salarios de tramitación? ¿Que permite contratar a una persona en un supuesto periodo de prueba durante un año y al cabo de ese año lo puede despedir sin indemnización? ¿Que elimina el derecho de los sindicatos a fijar a través de la negociación colectiva cuáles son las condiciones de trabajo en un puesto de trabajo? Después nos lo explicarán nuestros compañeros. Pero, desde luego, si la gente quiere un cambio en Andalucía para que se defiendan los derechos de los trabajadores, no puede irse a votar al PP. Si la gente quiere un cambio en Andalucía porque está harta de corruptelas, vamos a decir corruptelas, solo, de enchufismos, yo imagino que no irá a buscar ese cambio en el Partido Popular que ha consagrado el método Gürtel como, por lo visto, un derecho humano y político en este país, de manera que si un juez lo persigue hay que quitar a ese juez de la posibilidad de ejercer la justicia. La gente quiere que desde la política se haga una defensa del medioambiente, del ecologismo. No irán a buscarse eso en un Partido Popular que defiende las centrales nucleares con un Arenas que hoy ha dicho en Granada que los andaluces tenemos que dejarnos de quimeras, que eso de las energías renovables es una ensoñación, una quimera, una cosa que no va a ningún lado, que a los andaluces tenemos que dedicarnos y limitarnos a lo que siempre hemos hecho bien, que es atender a los turistas y dedicarnos a la agricultura. Ese es el futuro que nos propone el Partido Popular, que el turismo y la agricultura hay que apoyarlos, pero no exclusivamente, no renunciando a la innovación tecnológica y a todo lo que representa un sector como el de las energías renovables en la provincia de España con más potencial de generación de energías renovables que es la de Granada. Y viene aquí a decirnos que nos olvidemos de ese recurso posible que teníamos. La gente quiere un cambio porque ve como una injusticia que se esté desahuciando a las familias de sus casas. Pero hay que decir que quien lucha contra los desahucios no es el Partido Popular. Quien lucha contra los desahucios es Izquierda Unida. Y si no que se lo pregunten a Roberto y a sus compañeros de corporación que han declarado peligro en municipio libre de desahucio y han prohibido que la policía municipal pueda ir a respaldar un desahucio, aunque lo haya dicho un juez que hay que hacer un desahucio de una familia. Esa es la política de Izquierda Unida. No voy a hablar de la justicia en materia de impuestos porque ya sería para reírse lo que ha venido haciendo el Partido Popular después de lo que ya nos había hecho el Partido Socialista. Y sí me voy a referir un poquito a la austeridad. Porque, claro, dice Arenas también hoy que ellos no van a hablar de grandes inversiones públicas para reactivar la economía. Que ellos de lo que van a hablar es de empleo, de un plan de empleo. El plan de empleo del Partido Popular a la gente de Albolote yo espero que tengáis muy claro cuál es. 18.000 habitantes y no sé si 16 o 18 cargos de confianza del PP. Uno cada mil habitantes. Ese es el plan de empleo del PP. Colocar a sus amigos y familiares. Andalucía, ocho millones de habitantes. Ocho mil liberados. Ocho mil cargos de confianza. A la proporción, uno de cada mil. Porque es lo mismo que han estado haciendo en Granada Capital. Es lo mismo que han hecho en Armilla. Es lo mismo que hacen donde entran a gobernar. No es verdad la austeridad de la derecha. Nunca lo ha sido porque como no quieren lo público ni les importa, jamás han sido austeros en la gestión de lo público. Entonces a la gente tenemos que decirle que no se equivoque. Que si quiere un cambio, vote por un cambio. Pero vote a quien representa el cambio. Que quien lucha contra los desahucios está aquí y es Izquierda Unida. Quien lucha por los derechos de los trabajadores, y lo hemos demostrado en las huelgas generales, está aquí y es Izquierda Unida. Quien lucha contra la corrupción, pueblo a pueblo, en todos los pueblos, en Albolote, en Atarfe, en Maracena, en Armilla, está aquí. Y es Izquierda Unida quien lucha por unos impuestos justos, quien lucha por la ecología política. Por lo tanto, le podemos decir a la gente que si quiere cambio, vote cambio. Y si no, que vote más de lo mismo. Y si va a votar más de lo mismo, que vote PP o PSOE. A nosotros nos da igual, porque total, para ese viaje tampoco hacían falta alforjas ni casi elecciones. Nada más. Yo solamente quería trasladaros un saludo. Pediros que nos tomemos con muchísima ilusión el periodo en el que estamos, porque como estos años van a ser muy malos, necesitamos unos gobernantes que estén de nuestro lado. Y no del lado de la banca, de las multinacionales y de la gente que ha venido explotándonos y que solamente aspira a seguir haciéndolo si los dejamos. Nada más y muchas gracias. En el desigual combate contra el miedo, en ese combate que cada uno libra cada día, ¿qué sería de nosotros sin la memoria de la dignidad? El mundo está sufriendo un alarmante desprestigio de la dignidad. Los indignos, que son los que en el mundo mandan, dicen que los indignados somos prehistóricos, nostálgicos, románticos, negadores de la realidad. ¿Pero acaso no son reales las mujeres y los hombres que han luchado y luchan por cambiar la realidad? ¿Los que han creído y creen que la realidad no exige obediencia? Hemos venido a deciros que valió la pena. La realidad es real porque nos invita a cambiarla y no porque nos obliga a aceptarla. Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío. No estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo. Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras. Y os voy a presentar a María del Carmen Cantero González, natural de Moraleda, solo tiene 28 años, pero no tengo que decir más. Licenciada en Gestión y Administración de Empresas en la Universidad de Granada, experta en gestión de recursos humanos y en auditoría y certificación de sistemas de energía renovable. Actualmente ejerce de concejala de Izquierda Unida en Moraleda y eso es solo parte de su currículum, porque en lo personal me gustaría destacar que ella proviene de la mejor escuela que se puede tener, que es la escuela de su abuelo y que por suerte muchas de nosotros tenemos la suerte de tener, yo personalmente también. Así que os dejo con ella. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Y verdaderamente la escuela de la que provenimos es la fundamental, es la que nos ha transmitido lo que nos han dado, por lo que tenemos que luchar y por lo que tenemos que respetar e intentar mantener. Bueno, pues, os voy a dar las gracias a media por estar aquí esta tarde, porque pienso que al igual que la ciudadanía exige a la única fuerza de izquierda que hoy en día hay en nuestro país, exige a Izquierda Unida, que luche por un futuro y por un presente digno e igualitario, la ciudadanía tiene también el derecho y la obligación de apoyar a nuestra organización, la Izquierda Unida, porque es la que pelea día a día, hora y hora, por un futuro igualitario para todos, por una mayoría, por el interés general, por el interés general de la clase obrera. En primer lugar, os voy a pedir un pequeño compromiso, y es que cuando nos vayamos de aquí, nos vayamos con un compromiso, y es de apoyar a Izquierda Unida. No solamente con ir a votar el 25 de marzo, sino que cuando salgamos de aquí, cada uno de nosotros tenemos que tener un compromiso personal, y es formar una cadena muy larga en la que cada uno de nosotros seamos un eslabón, un eslabón que contemos en la calle las propuestas, que no son promesas electoralistas ni de campaña, las propuestas de Izquierda Unida, porque no podemos permitir que la gente de la calle se quede solamente con lo que escucha y con lo que ve en televisión. La gente no puede quedarse con las mentiras de esos medios de comunicación, de esa televisión, manipulada por los gobernantes de hoy en día, por el capitalismo imperante. Algunos de los ejemplos que vemos en televisión todos los días, todos lo sabemos, pero por recordar algunos, el PSOE prometió abaratar la contratación. ¿Por qué no abarató? ¿Por qué abarató el despido en vez de abaratar la contratación? ¿Cuándo pudo hacerlo? Hablan de que el PSOE defiende lo público. Las empresas que eran de todos los españoles, las empresas públicas que pertenecían a todos nosotros, fueron vendidas por el PSOE en tiempos de Felipe González, de Chávez en la Junta de Andalucía, por Azná. Azná vendió 48 empresas públicas que pertenecían a todos nosotros. ¿Por qué dicen ahora que apuestan por lo público cuando vendieron lo que realmente era nuestro? También no se habla en la televisión de la privatización de la sanidad en algunas comunidades autónomas, perdón, comunidades autónomas, que tienen una sanidad gestionada por empresas privadas, que tienen un beneficio de hasta un 30%. Tenemos que tener en cuenta que la sanidad y la educación son unos negocios muy golosos para todo el mundo. Todo el mundo necesita, son, la educación y la sanidad son bienes de primera, servicios de primera necesidad. Todo el mundo tiene que ir al médico alguna vez en la vida. Todo el mundo tiene que llevar a su hijo al colegio. Son servicios que tienen una rápida recuperación de lo invertido y tienen un beneficio muy alto. Pero debemos de tener en cuenta que como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de defender lo que es nuestro y que no es gratuito. La educación y la sanidad lo pagamos entre todos. Por eso no podemos permitir... Muchas gracias. No podemos permitir que nos cobren de nuevo esa sanidad y esos derechos que tenemos. Por esto, vecinos y vecinas de... Perdón. De albolote, de todos los municipios que estáis aquí esta tarde. Tenemos que tener la obligación. No estoy pidiendo algo excepcional. Es un derecho inherente que tenemos todos de defender lo que ya es nuestro, de unos derechos fundamentales que se consiguieron en tiempos atrás, que nos dieron, que nosotros los jóvenes que estamos aquí nos encontramos con ellos y que tenemos la obligación de defenderlos para poder dejar esa herencia a los que vienen detrás. No podemos ser egoístas y decir nosotros los recibimos, pero no podemos perderlos, tenemos que mantenerlos. Continúo diciendo que para nuestra coalición el trabajo humano es la verdadera riqueza, el trabajo del autónomo, de las pequeñas y medianas empresas, del trabajador asalariado. Por eso, Izquierda Unida propone planes de choque, salida a la crisis por la izquierda, un programa de empleo verde, rehabilitación sostenible de las viviendas, un plan de empleo social. Estamos en unos tiempos en los que la política, es una palabra muy desprestigiada, ya no tiene respeto ni la seriedad que se merece ni que tenía. ¿Por qué? Por casos de corrupción. Y el modelo de mercadeo de votos que tiene actualmente han provocado el desencanto y el desinterés para las personas. Pero nosotros hablamos de una política de ética y de honradez, porque nuestro programa no son palabras, son hechos que se pueden llevar a cabo y que se pueden ser reales con el apoyo de todos vosotros, con el apoyo del pueblo. Especialmente me voy a centrar en las propuestas que Izquierda Unida hace al 95% del tejido empresarial español, que no es poco. El 95% del tejido empresarial español está constituido por empresas que tienen contratados a menos de 10 trabajadores, es decir, pymes, y está constituido por un 50% de trabajadores autónomos, principalmente. Estas son las entidades, las empresas pequeñas y autónomas, son los que crean verdaderamente empleo. Y para ello, Izquierda Unida propone favorecer la contratación, la primera contratación que haga esa pyme y ese autónomo será subvencionada, mejorará la actividad de las pymes, fomentando la contratación y las licitaciones con la Administración Pública. Cuando llegan los planes al ayuntamiento, cuando llegan fondos a los ayuntamientos, vemos como pequeños autónomos y pequeñas empresas no pueden acceder porque no cumplen los requisitos. Pues eso hay que facilitarlo, hay que mejorar la liquidez de las pymes. Y la liquidez de las pymes, una de las propuestas nuestras es muy sencilla, es disminuir el plazo de pago para las empresas pequeñas que contraten con la Administración a 30 días. Y para eso solamente hay que aplicar una disposición europea que está aprobada, o que es simplemente aplicarla. Y para ello, haremos también una cuenta fiscal que consiste que si en el plazo de los 30 días esos autónomos y esas pequeñas empresas, el tejido empresarial de nuestros pueblos realmente no cobra, lo que se le hace es deducírselo de los autónomos del IRPF que pagan todos los meses. También mejoraremos la fiscalidad. Es injusto que una empresa tenga que pagar un IVA de una factura que no ha cobrado todavía. Es injusto. Entonces, cuando se cobre la factura se nacerá la obligación de pagar ese IVA. De antes no tiene sentido. Hay que hacer una revisión del sistema de módulos. Y especialmente Izquierda Unida apuesta por el autónomo del campo y por las pymes agrarias. Es injusta la política agraria comunitaria que nos han impuesto. Con la actual política agraria comunitaria, con la PAC, están en riesgo 100.000 puestos de trabajo en el campo andaluz. Y por ello hay que modificarlas. Hay que modificarlas dándoles las ayudas directas al agricultor, al agricultor que contrata, no a los grandes latifundios que ni siembran ni cosechan. Hay que apoyar a la industria agroalimentaria que genere valor añadido. Hay que garantizar unos precios justos. Tenemos un gran problema con los precios del campo, con los precios de los productos agrícolas. Tenemos un diferencial de entre el 400 y el 500% del precio que cobra el agricultor cuando vende su producto y el precio que pagamos los consumidores cuando vamos a la tienda. Pues con todo eso tenemos que ir acabando. El campo andaluz y especialmente el granadino crea riqueza, crea empleo, posibilidad para que la gente de los pueblos no tenga que irse de sus pueblos, de los núcleos rurales. Es un beneficio inherente a todos. Por eso hay que apoyarlo. Un apoyo también al llamado tercer sector que son las empresas y asociaciones sin ánimo de lucro porque estas asociaciones hacen un gran esfuerzo y un gran trabajo, a veces no muy reconocido, en promocionar los productos locales, en promocionar los productos locales de nuestros pueblos que dan riqueza y dan empleo a muchos de nuestros vecinos. Actualmente, los señores y las señoras del PP están intentando diferenciar o volver de nuevo a las clasificaciones sectaristas. Están diciendo que los empresarios, que los autónomos, que las pequeñas empresas quieren posicionarlos al lado de las grandes empresas multinacionales. No es cierto. La PYME, el autónomo, todos están al lado del trabajador. Por eso debemos de apoyarlos porque son los que crean trabajo, apoyando sus sectores, su actividad productiva, porque aunque le pongan contratos, aunque impongan contratos o saquen contratos como los que han sacado en la Reforma Laboral, que básicamente son contratos de esclavitud, eso no genera trabajo, eso genera despido y paro. Y aunque ahora los señores y las señoras del PE, porque me niego a decir que son ni socialistas ni obreros, salgan a la calle en las manifestaciones en contra de los recortes del Partido Popular, debemos de recordarle a toda la gente, a todos nuestros vecinos, a todos nuestros amigos, que las primeras tijeras que se sacaron en España las sacó el PSOE, zapatero y su equipo. Eso no puede olvidarlo la gente, es más de lo mismo. Por eso Izquierda Unida no va a permitir que ni en Andalucía entre la derecha ni que en Andalucía se hagan políticas de derecha. Todos sabemos que la derecha española y la andaluza son el PP y el PSOE y hasta ellas mismas lo aceptan cuando dicen que son el partido de los trabajadores. En mi pueblo, en Moralidad, hay un refrán que dice y supongo yo que en todos lados también, que es muy conocido, que dime de lo que presume y te diré de lo que carece. No son el partido de los trabajadores, la gente, no pueden engañar de esa forma a la gente. Lo que está sucediendo en nuestro país en estos últimos meses, en estos últimos años, son verdaderos asesinatos. Y la gente me suele llamar, me suele decir que soy un poco extremista, pero yo considero que son asesinatos a la población, a la gente, el que se manipulen los medios de información, el que no se digan las noticias tal y como suceden, en el que haya desinformación, como dice el escritor Parcua Serrano, que el gobierno anuncie un decálogo de buenas conductas en cuanto a los desalojes eso es un asesinato. Cuando en España ha habido 90.000 desalojos, desahucios, en este último año, es una cosa optativa para los bancos. ¿Cómo le vas a decir a los bancos qué es optativo el que cobren dinero o no? Eso no es optativo. ¿Por qué no ponen optativo la reforma laboral? Es un asesinato que los jóvenes andaluces, también los mayores, andaluces, españoles, granadinos, de albolote, no encuentren trabajo. Eso es un asesinato. Que le den nuestro dinero a los ricos y se lo quiten a la gran mayoría. Eso es un asesinato. O no lo pensáis así. Es un asesinato contra la población, contra la gente. Que la dictadura silenciosa que vivimos no nos pueda hacer callar. Y como decía una de las mujeres más importantes en la historia de España, Dolores Ibarri, no podemos seguir viviendo de rodillas. Tenemos que levantarnos. Tenemos que hacer que el 25 de marzo las urnas andaluzas, las granadinas, las de albolote, revienten con los votos de la igualdad, de la justicia, de la razón. Tienen que reventar con las papeletas de Izquierda Unida porque ahora mismo es la única alternativa que tenemos la clase trabajadora para defender nuestros derechos y para dejar una herencia a los que vienen detrás. Y sin más, muchas gracias por escucharme y muchas gracias a los compañeros de Albolote. Solo los trabajadores hacemos sacrificios. Trabajo desde los 16 años y el banco me echa de mi casa. Sin sanidad pública no hay estado de bienestar. Yo pensaba que gobernábamos los ciudadanos y no los mercados. Siempre nos han dicho que nuestra generación lo tiene todo. Yo solo he conseguido precariedad. Que pague más, quien más tiene. ¿Cómo es posible que se estén rescatando bancos y nuevas familias? Los recortes en lo público reforman los derechos de todos en privilegios de unos pocos. La economía debe estar al servicio de las personas y no olvides. Tengo dos carreras, hablo tres idiomas y gano 700 euros. Las que viajamos en autobús somos más. Los que creemos que no se puede vender lo de todos somos más. Las que pensamos que la vivienda es un derecho somos más. Los que no tenemos cuentas en Suiza somos más. Los que creemos la democracia somos más. es nuestra gente. Sobran las palabras. Os presento a Juan Francisco Arena de Soria, natural de Cádiz, profesor de instituto, en la actualidad concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Ujíjar, responsable andaluz de educación, pero sobre todo una persona comprometida con los movimientos republicanos y asociaciones por la memoria histórica. Responsabilidad que ejerce en el Partido Comunista de Andalucía. Lo que nos estamos jugando ahora es la hegemonía. La gente ha aceptado perfectamente que hay que ajustarse el cinturón y es que, claro, todos tenemos que arrimar el hombro. La gente acepta perfectamente que los bancos hagan lo que les dé la gana, sumisa. Y yo creo que ha llegado la hora de que esas cosas cambien. Pero la única manera de que las cosas empiecen a cambiar es desde el trabajo en la idea. Tenemos que hacer consciente a la gente de que eso no es lo normal, de que las cosas no tienen que ser así, de que las cosas pueden cambiar y es fundamental. Y por eso, aunque Emilio decía lo de mi libro, yo en el libro este no he escrito. El libro que os presento es una revista de una fundación que hemos creado, compañeros y compañeras del Partido Comunista de Andalucía, pero fijaos que solamente un camarada del Partido escribe, lo demás es toda gente de fuera que nos cuentan cosas. Nos cuentan desde la memoria cómo desmantelaron los astilleros de Sevilla y cómo detener varios miles de trabajadores han acabado cerrándolos. Nos cuentan desde la memoria cómo el capitalismo ha ido creando paso a paso su hegemonía. Que ahora todos lo aceptamos. Todos aceptamos la Coca-Cola como única alternativa, todos aceptamos que tenemos que repostar en las empresas multinacionales porque si no el coche no va a andar y somos sumisos y día a día seguimos siendo sumisos. Pero tenemos que educarnos en la rebeldía. En esa rebeldía en la que nosotros nos levantamos y por eso decimos ya es hora ya es hora de que las cosas cambian ya es hora de rebelarnos y precisamente esa rebelión ese revelate ese ya se ha terminado es lo que nos ha llevado ahora mismo a tener un grupo parlamentario fijaos porque nuestro mensaje empieza a calar porque nuevamente empezamos a recuperar a la gente. Hombre para que la gente se haya dado cuenta han tenido que pasar también muchas cosas. hoy es un día muy importante para mí y diréis bueno ¿por qué es tan importante si yo hablo muchas veces y más con el rollo que tengo? Pues porque hoy cuando he llegado a mi casa me he llevado ya una sorpresa y es lo que decía Emilio y es que ya soy oficialmente de albolote esta es mi carta del censo electoral que me dice que ya soy de albolote que y el primer acto que como alboloteño haré será el día 25 y a la guardería municipal de la Encina en el Chaparral para votar a Izquierda Unida. De manera que es un día de estreno para mí porque voy a terminar una etapa de mi vida y me vengo aquí a este pueblo con muchísima ilusión con muchísimas ganas de seguir trabajando en lo mismo primero con mis niños y con mis niñas porque vengo destinado al Instituto Aricel pero también y sobre todo con mis camaradas del Partido Comunista de Albolote y con los compañeros de la Asamblea de Izquierda Unida de Albolote. También quiero empezar dando las gracias a esa asamblea al igual que a la Asamblea de Atarfe a la Asamblea de Maracena porque si hoy yo estoy aquí es porque ellos me han apoyado para estar aquí porque cuando hicimos ese proceso de avales a las diferentes personas dentro de Izquierda Unida tuve el apoyo de la Asamblea de Albolote tuve el apoyo de la Asamblea de Atarfe y de muchos compañeros y compañeras de la Asamblea de Maracena. Yo quería darles las gracias porque gracias a su apoyo estoy aquí hoy dirigiéndome a vosotros y me da la oportunidad de seguir luchando por lo que nuestra organización representa. os voy a contar qué me ha pasado hoy es simplemente un poquillo ah bueno se me olvidaba una cosa es que esta era una cosa que tenía que decir y no puedo pasar sin decirla sobre todo quiero agradecer a una persona la confianza que ha depositado en mí en el ámbito político y en el ámbito personal también y esa es una persona que se ha dejado el pellejo luchando por Albolote y luchando por Granada y quiero pedir un aplauso muy fuerte muy fuerte para mi secretario político y camarada Julio Bernardo y es verdad porque él yo estaba allí perdido en Alpujarra y él ha confiado en mí para estar en la dirección del partido y para darme más trabajo pero trabajo y retos que hace he estado muy gustoso porque es un camarada excepcional y está haciendo un trabajo buenísimo desde el ámbito institucional y ahora también desde el ámbito orgánico en el partido y en Izquierda Unida y ahora os voy a contar mi día me he levantado esta mañana para ir a trabajar como todos los días pero mi director no venía a clase hoy tenía que ir a solucionar unas cosas había pedido su día libre porque resulta que el banco tenía una imposición a plazo fijo y resulta que el banco ahora no le quiere devolver el dinero ¿sabéis que hay un millón de familias en este país a las cuales el banco le ha retenido el dinero a las cuales los bancos no le quieren devolver el dinero que han ganado día a día con el sudor de su frente? Esas son las realidades con las que cada mañana nos levantamos y ha sido la primera realidad que yo he tenido esta mañana que estaba solo en el trabajo porque mi compañero los ahorros de toda su vida los tiene secuestrados por los bancos así pues he ido a mi instituto cuando llegaba a clase ya salía la profe de educación física porque en mi instituto lo hicieron tan bien que lo hicieron sin pistas deportivas y las pistas deportivas que se suponen que iban a ser las nuestras que son las del ayuntamiento solo existe la parte de fuera del pabellón porque como llegó la crisis la Junta de Andalucía le dijo al ayuntamiento que ya la parte de adentro no la pagaba por lo cual ahí está cerrado y los niños tienen que andar todos los días 500 metros para llegar a otras pistas donde puedan hacer deporte salir a la calle con el peligro del tráfico y un montón de cosas más como aquí en Albolote porque el instituto de Albolote también tiene muchas carencias y porque nosotros ya en las anteriores elecciones andaluzas lo dijimos Albolote necesita otro instituto pero no solamente necesita un instituto sino que necesita también dos colegios más ¿os habéis pasado por el Chaparrá? mi pueblo en el Chaparrá el colegio es un colegio vaya no sé cuando alguno era corneta todavía es por no nombrarlo y aquí en Albolote necesitamos otro colegio y fijaos la mayor parte de la infraestructura educativa de este pueblo se han hecho desde la izquierda se han hecho en co-gobiernos donde nosotros la gente de Izquierda Unida éramos una parte muy importante ahí está la apuesta decidida por la educación otros simplemente cuando llegaron cortaron las bandas se atribuyeron los honores y ahí están pero ha sido el esfuerzo y el trabajo de nuestros compañeros de Izquierda Unida bueno así las cosas transcurría la mañana y una niña se nos ha puesto mala las cosas de los niños son 350 chavales y bueno pues hemos tenido que llevarlo al centro médico ese centro médico que hay en mi pueblo que nada más que entra de la pena que tiene gotera un edificio de los años 50 nos aprobaron una subvención para hacer un edificio nuevo y no lo han hecho etcétera etcétera el médico especialista no estaba ¿por qué? porque en mi pueblo no hay especialista de hecho aquí también necesitáis un centro médico ¿verdad? ¿de acuerdo? esas son las cosas que día a día un ciudadano se encuentra bueno pues después de esperar mucho rato me dicen bueno ¿por qué no llamáis a su familia para que la ambulancia se la lleve a Motril a Elegido o a Granada? esas son las opciones que mucha gente de las comarcas de nuestra provincia tiene hacer dos horas en un transporte para que un médico especialista pueda atenderle bueno pues ahí ha seguido mi día tenía reunión con el equipo de tratamiento familiar que son la gente de los servicios sociales pero ya cuando las cosas son muy complicadas un escalón más ¿no? que tienen una responsabilidad de carácter comarca y estábamos tratando temas muy complejos de los niños y me decían si nosotros te entendemos lo que dices y eso es lo que vamos a hacer y vamos a tramitar las cosas como tú dices pero ¿sabes Juanfra? resulta que es que no hay plaza en los centros de menores no hay plazas que puedan acoger a los niños con dificultades no hay plaza para esos críos y las únicas medidas que hay es cuando se denuncia para llevarlos ya a los reformatorios esas son las únicas medidas que se toman las medidas educativas no hay dinero para ponerlas en marcha y si no pues como uno de mis niños lo mandamos a Granada a un colegio especializado la residencia en la que estaba como no hay residencias públicas casi era religiosa y al niño que no está muy bien pero a veces tiene alguna buena idea se le ocurrió cagarse en Dios y la moja me lo han expulsado otra vez y ahora lo tengo otra vez de vuelta en mi pueblo con un problemón porque nuestro centro es un centro normal como cualquier otro instituto de Andalucía que no es especializado y lo tenemos otra vez esas son unas cuantas cosas de las que me han pasado esta mañana bueno pues ya me he venido para acá digo bueno tengo que prepararme mi acto y todo me voy para el Chaparras corriendo a ver si en un ratito me pongo con el PowerPoint y esto y lo termino tú he tenido que venir por la A348 carretera autonómica que se inauguró hace cuatro años al mismo año en que se produjeron los derrumbes de la misma carretera autonómica y que la hace casi intransitable en recorrer 120 kilómetros se tardan dos horas de reloj saltando baches esquivando derrumbes y esas son las realidades de las infraestructuras de nuestras comarcas sino que se lo pregunten a la gente de Huéscar que se lo pregunten a la gente de la zona norte de nuestra provincia que se lo pregunten a la gente de la costa porque hoy podíamos leer en la prensa cómo ya están las empresas y todo que se supone que tienen que estar trabajando en la autovía de la costa y allí no se ha movido ni una máquina todavía y eso que hace falta trabajo pues fijaos cómo son las cosas eso es lo que ha pasado ni más ni menos y en la costa hacer la prueba de pasar en verano por la zona de Salobreña al Muñécar un par de horas para hacer siete u ocho kilómetros cuando venía en el coche tengo la mala costumbre aunque me cuesta mucho trabajo aguantar lo que tiene uno que escuchar de escuchar la radio y es que claro como dicen cada cosa de vez en cuando va el ejercicio de poner la cope pero a los dos minutos la he quitado porque ya no lo aguanto más y venía escuchando las noticias que han dicho algo así como España tiene el 24% de su población activa en paro en Granada ha subido un 3,4% la población parada en Andalucía hay 36.000 hombres y mujeres en paro y seguimos y seguimos uno de cada tres parados españoles es andaluz o andaluza esas son las cosas que decían en la radio más aún lo que da miedo son las previsiones del gobierno que dicen que la cosa está muy joía y que de aquí a un año va a haber al menos 630.000 parados más pues imaginaos vaya día que llevo vaya día se me ocurrió leer el periódico mientras comía dice el ministro de educación que ahora hablaremos un poquillo de educación que las tasas universitarias son muy baratas y que hay que subir las tasas universitarias claro en esa línea de elitización de la universidad donde solamente van a estudiar los hijos de papá y de mamá van a estudiar los hijos de la clase trabajadora no cada vez menos se le hará un FPS ¿por qué? porque es para lo que están destinados para ser la mano de obra barata del sistema productivo mientras que la clase dominante va a seguir reproduciéndose en los puestos de poder porque solamente serán sus hijos los que puedan estudiar porque si siguen subiendo las tasas si los máster cuestan lo que cuestan ¿quién va a poder pagarlo? también dice el periódico de hoy que hay 5.000 personas que se han acogido a la ley de dependencia que no van a poder recibir la ayuda 5.000 personas en Andalucía sumemos dice el gobierno del Partido Socialista que el PP ya no le da dinero y que no se puede así ha sido la mañana de un ciudadano normal como soy yo como soy vosotros y las cosas siguen así ¿hasta cuándo vamos a seguir aguantando esto? esa es la pregunta que tenemos que hacernos ¿hasta cuándo? esto no tiene un límite porque yo creo que tenemos ya de una vez que hablar con nuestros vecinos y decirles mira hazme el favor ya de dejarme el discursito de que todo el mundo es igual porque aquí no todos somos iguales no somos todos iguales no son las mismas las políticas que hace el alcalde de peligro que las políticas que hace el alcalde de Albolote no son las mismas la diferencia es que el alcalde de peligro es de izquierda unida mientras el alcalde de Albolote es parte de esa clase dominante parte de esa clase dominante que lo que quiere es quitarnos a todos de en medio no del todo lo suficiente para seguir sometiéndonos a lo que cada vez más parece la esclavitud esos son el día a día de los ciudadanos un día a día que aguantan sumisos porque tienen que pagar su hipoteca porque tienen que darle de comer a su hijo eso es lo que hay pero hasta cuando hay gente que ha empezado a decir ya ya basta eso es un dibujo de mis nenes ¿vale? porque lo que reivindicamos desde izquierda unida es que Andalucía vuelva a ponerse en pie ya lo hemos hecho en más de una ocasión ¿os acordáis cuando la derecha antes agrupada en la UCD decía que nosotros no éramos pueblos que nosotros no teníamos derecho a la autonomía y tuvieron la cara dura de defender la ultranza? esa derecha de la UCD pero esa derecha también de Alianza Popular y lo defendieron pero nosotros los ciudadanos y ciudadanos andaluzas ¿qué hicimos? salimos a la calle y luchamos por Andalucía y nos dejamos el pellejo en eso sin no preguntárselo a la familia de Melgarejo lo mataron en Almería o a la familia de Caparrón también se dejó su vida en Málaga pidiendo pan y libertad en Almería y levantando la bandera andaluza en Málaga los andaluces tenemos que volver a ponernos en pie lo cantamos pero no lo sentimos porque tenemos que darle más vida a esto yo estoy mirando ahora mismo y me estoy mirando como si estuviera dando un sermón y me gustaría que le pusierais más ganas y que me aplaudierais para poder respirar porque si no no puedo respirar gracias gracias mira tenemos que sentirlo y tenemos que sentirlo a tope ¿por qué? porque nos va la vida en ello porque nos van muchísimas cosas en esto y hay gente que ya empezó a decir ya basta ya basta y son los jóvenes los que ahora nos están dando las lecciones hay que defender los servicios públicos y nosotros pues bueno pues sí hay que defender los servicios públicos hay gente que ya está poniendo toda la carne en el asador los primeros que lo han hecho el Partido Popular han dicho la educación hay que cambiarla vamos a poner en práctica nuestro nuevo modelo educativo ese es los jóvenes en Valencia los jóvenes en Barcelona los jóvenes en Andalucía han dicho queremos educación pública queremos poder ir a la universidad queremos poder tener becas queremos que nos enseñen valores y han salido a la calle a reivindicarlo y el Partido Popular y el Partido Popular ha puesto en marcha su nuevo modelo educativo el de la policía y los jóvenes están aprendiendo y han aprendido más rápido que en horas y horas de clase han aprendido que los derechos se ganan en la calle como los ganasteis muchos de vosotros para que nosotros los disfrutáramos y ahora los estamos perdiendo y no podemos permitirlo y siguen dando clase participación ciudadana dice la Constitución que tenemos derecho a la manifestación dice la Constitución que hay libertad de expresión se ve que sólo para unos pocos sólo para unos pocos unos pocos que cuando van a manifestarse al País Vasco llevan a un autobús y diez furgonetas de policía para que los defiendan mientras cuando nuestros chavales salen a la calle lo único que han encontrado ha sido las agresiones de la policía pero nuestros chavales están aprendiendo ¿sabéis? porque como mis camaradas de los cuales aprendo todos los días especialmente de los más mayores aprendieron y aprendieron cuando vieron cómo se llevan a sus padres de sus casas y aprendieron cuando a ellos mismos se los llevaron a las comisarías por vender el mundo obrero ese mundo obrero que sigue existiendo ese mundo obrero que no leemos pero que nos dice que nos dice qué es lo que está pasando que nos ayuda a analizarlo y hay gente que se empeña en seguir leyendo el país cuando en el país escriben los de siempre y encima cada vez más a la derecha los medios de comunicación semilibres se los han ido cargando todos ¿qué ha pasado con el diario público? ha caído también el paro supera ya la barrera de los 5 millones y nos cuenta el por qué el cómo y el cómo unas cosas salen otras no el cómo se le da a los bancos el dinero al 3% y el banco tal vez es mi hermano que se va y el banco nos lo deja al 8% nuestro propio dinero o sea nos están engañando como a tontos y lo aceptamos y nos lo dicen en sus medios pues vamos a utilizar nuestros medios vamos a leer vamos a estudiar porque si no no nos vamos a enterar como están haciendo los chavales lo están aprendiendo en sus carnes ese mundo obrero por lo que muchos camaradas estuvieron en la cárcel el otro día me comentaba mi compañero de Pinos Puente Antonio Guardia que estuvo 24 meses en la cárcel porque en su casa encontraron 24 mundos obreros fijaos cómo han cambiado las cosas y le están enseñando sí, sí que te tienden la mano pero habéis visto lo que llevas la mano de atrás ¿no? te tienden la mano pero cuanto más cerca estás el palo va a ser más gordo y esa chavala la cara que tiene no está de disfrutando ¿no? tiene miedo como lo tenemos nosotros por nuestra familia como lo tenemos nosotros por nuestros hijos y no podemos permitirlo y no podemos tener miedo decía Carlos Mars en ese libro chiquitito de apenas unas páginas que os recomiendo que lo releáis y si no lo habéis leído leéroslo el manifiesto comunista lo escribió con Federico Engel decía mira vosotros no tenéis que tener miedo al cambio porque vosotros no perdéis nada son ellos los que tienen miedo son los banqueros los que tienen miedo al cambio son los políticos de las grandes organizaciones las que tienen el miedo al cambio ¿por qué? porque tienen mucho que perder nosotros no tenemos nada ¿a qué nos agarramos? ¿a cuatro ladrillos de una casita de una vida trabajando? pero si eso no eso no cuenta si el cambio es más grande si el cambio es que todos podamos tener una casa ¿acordáis cómo empezaron los movimientos de resistencia de la juventud el derecho a una vivienda digna? y cómo después en el 15M salieron a la calle y llenaron nuestras plazas y las siguen llenando pero ¿sabéis lo que pasa? que se desinfla en el momento que no hay formación y que no hay claridad ideológica y por eso mis camaradas con 80 años con 90 años siguen aquí porque lo tenían muy claro porque las ideas las tenían muy claras por eso seguimos aquí y por eso lo que tenemos que hacer es que esas ideas lleguen a la gente que esas propuestas que hacemos lleguen a la gente y vean que hay alternativas que hay muchas alternativas y no tenemos que ser buenos tenemos que rebelarnos y tenemos que decir ya basta y que nos manden a su policía qué miedo vamos a tener si esto no es un Estado de Derecho aquí no somos ciudadanos libres o va a resultar que no que lo que cantan los chavales en la calle lo llaman democracia y no lo es es verdad pues va a resultar que es verdad va a resultar que nos engañaron como a chinos en la transición Julián Guita dice en el mundo obrero el pacto de la transición ya está roto los comunistas la gente de izquierda no le debemos nada a esa constitución y más cuando ahora esa nueva educación constitucional que se va a dar en los institutos lo primero que dirán es el Estado ante todo lo que tiene que pagar la deuda y después vendrá lo demás después la educación la sanidad pública pero primero pagamos la deuda que no se nos enfarde ni Merkel ni Sarkozy eso es lo que dice la constitución esa es la realidad por eso desde esta fuerza política apostamos por el laicismo y porque los que siempre hemos estado con los sindicatos hemos sido nosotros y porque los que siempre hemos luchado al lado de los sindicatos hemos sido nosotros antes lo comentaba Manolo no Manolo no Emilio Emilio decía Emilio decía muy claro nosotros hemos estado las dos veces contra la reforma laboral ¿quién sacó para adelante la última huelga general? ¿lo recordáis? ¿a quién dio Toxo y el otro de UGT Cándido Méndez la gracia a dos organizaciones al Partido Comunista de España y Izquierda Unida a esas dos organizaciones le dio la gracia no se las dio el Partido Socialista porque él fue el que hizo la primera reforma laboral ni se las dio el PP porque al PP le daba igual exactamente igual que todo de hecho le beneficiaba y fijaos ahora como esos militantes del Partido Popular por activa por pasiva no lo sabemos exactamente ya están empezando a aprovechar la nueva reforma laboral de los pilotos de Iberia que están en huelga que se están manifestando en contra de la privatización del servicio de Iberia que bueno de todas formas es privado casi totalmente uno ya ha ido a la calle y otros ocho están expedientados así son las cosas ni más ni menos y la Iglesia dice que ellos no van a pagar el IVA o sea el IBI que ellos no tienen ningún privilegio bueno pues habrá que verlo pero tenemos que empezar a cambiar este país decía Dolores Ibaruri que mientras los hombres y mujeres de esta tierra no salgamos de debajo de la falda de la oscura no vamos a ser una tierra madura porque vamos a estar constantemente sometidos al infantilismo porque vamos a seguir creyendo en los milagros y el único milagro que hay todos los días es el de poder levantarse el del tener un trabajo y el poder llevar el pan a la comida a la casa para que nuestros niños y nuestras niñas coman esos son los milagros en los que la clase trabajadora cree y son los milagros que también nos están arrebatando porque son ese milagro de que la fuerza productiva de nuestro país de que nuestros trabajadores y trabajadoras los mejor formados de la historia de España no tienen trabajo esa es la realidad de que gente cualificada de que médicos de enfermeras de profesores maestros maestras no tienen trabajo y están en el paro y sin embargo la realidad es que nos hacen falta todos ellos y nos hacen falta todos ellos y se están yendo nuevamente a la inmigración ¿por qué? porque con sus reformas laborales con sus políticas de la miseria le han vuelto a dar una nueva vuelta de tuerca a algo que tiene un nombre y se llama explotación explotación lo explicaba Marx hace más de un siglo pero no ha cambiado ni un ápice sigue siendo lo mismo los de arriba vuelta de tuerca la clase trabajadora a soportarlo y encima dividía ¿por qué? porque espero que el día 29 haya una huelga general a las que estoy seguro que a todos los que estáis aquí os voy a ver pero habrá mucha gente que vaya al trabajo por ignorancia o porque se aprovechan de nosotros y tienen miedo como las chavalas de la foto tienen miedo a perder su trabajo y no poder darle ese milagro de diario de que coman pero compañeros compañeras camaradas del partido comunista y amigos tenemos que aprender de los chavales yo todos los días aprendo un montón de cosas de ellos tengo la suerte de tenerlos muy cerquita de mí pero aprended vosotros de vuestros nietos de vuestros hijos de vuestras hijas cuando los veáis por la tele aprended porque lo tienen difícil pero son valientes queremos esos servicios públicos en educación queremos una educación pública estamos hartos ya de que la iglesia católica como siempre controle un porcentaje altísimo de la educación para que veáis una cosa porque aquí somos todos iguales pero que no lo somos somos también diferentes en Madrid el 70% de la educación es concertada o sea que con dinero público le pagamos a congregaciones religiosas en Andalucía solamente un 20% aunque está creciendo hay diferencia hay diferencia aunque al final de cuentas siguen siendo parte de lo mismo educación de calidad porque si vais al Chaparra y veis cómo es el colegio dónde están esos niños eso no es educación de calidad o si vais al Instituto de Albolote que está repartido por todo el pueblo eso tampoco es educación de calidad ni das clases en las barracas eso no es educación de calidad porque lo público tiene calidad porque eso es lo que tenemos que reivindicar que nosotros gestionando somos capaces de hacerlo mucho mejor que ellos el otro día se llevaban de un colegio los libros las mesas las pizarras era una aberración total primero los bancos y después los demás pero sabéis hay una diferencia nosotros en la escuela pública nos dan un dinero y ese es el dinero que gestionamos y no podemos gastar ni un céntimo más ese colegio era privado y debía un millón de euros a la seguridad social o sea que sobre todo lo que había restado eran los derechos de sus trabajadores y trabajadoras que no había estado cotizando porque le habían negado el pago de esos débitos con la seguridad social de sus seguros sociales de todo esas son las realidades educación laica en igualdad en equidad porque la educación tiene una función fundamental y es hacer que realmente las cosas sean iguales para todos que nuestros gitanillos puedan estudiar también que en los colegios de monjas y curas son muy pocos los que hay que los inmigrantes también puedan estudiar porque en los colegios de monjas y curas se lo piensan mucho a lo mejor los de culturas similares los aceptan pero a los marroquíes argelinos no prefieren evitarlo y sobre todo porque son de otra religión que no les interesa y para eso ¿qué necesitamos? inversión dinero en vez de dárselo a entidades privadas señores inviertan ustedes en la educación pública se ha terminado recursos públicos para la educación pública infraestructura hemos hablado del caso de Albolote pero si nos vamos a Maracena al pedazo de pueblo que es Maracena con un instituto que solo tiene la ESO y que está sobrepasado por encima de todo y así podíamos hacer análisis de toda la área metropolitana que las conclusiones serían las mismas formación del profesorado bueno mil situaciones más sanidad bueno en sanidad pues tenía una experiencia muy dura hace muy poco y es que yo no sabía que los médicos pueden hacer las guardias por teléfono sí, sí mira como no hay dinero yo le digo tú estás de guardia pero estás en tu casa muy bien perfecto yo estoy en mi casa y yo estimo si es oportuno ir pero yo estoy de guardia y me pagan la mitad la guardia claro así teníamos que en un hospital público había una cardióloga de guardia que estaba en su casa y que cuando ella estimó que era importante estar en el hospital mi suegro ya se había muerto y son los aprendizajes que tenemos todos los días porque lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo nos va la vida en ello nos va la vida si no somos capaces de defender lo que tenemos nos va la vida pero más todavía no es que seamos capaces de defender eso sino que queremos más queremos mucho más porque lo queremos para nuestra gente y lo queremos también para nosotros mismos y no por egoísmo sino por una cuestión de derechos de esos derechos que defendimos con la constitución pero que resulta ahora que la constitución defienda a los banqueros antes que a los ciudadanos por lo cual ¿sabéis una cosa? esa ya no es nuestra constitución ni fue nuestro pacto ni fue nuestro acuerdo no fue por lo que los comunistas y las comunistas se dejaron la vida primero en los campos de batalla en toda España después en la guerrilla mi tierra es tierra de guerrilla en la Alpujarra había muchos guerrilleros y acabaron todos muertos y los enlaces muertos ¿cómo acabó nuestra gente cuando dijimos la reconciliación nacional pero seguimos trabajando dentro? acabaron en las cárceles acabaron torturados Julián Grimau volando por una ventana de una comisaría de policía muerto Salvador Puyantín Garrotevil no tenemos dejo al menos ninguno tenemos que seguir luchando por nuestra gente aunque nuestra gente ni siquiera sea consciente de eso aunque tengamos que escuchar día a día que vosotros los de la política pues nosotros los de la política nosotros la gente que estamos comprometidos somos los que vamos a sacar adelante esto los servicios sociales son un servicio público fundamental porque dice Rajoy ahora en ese nuevo periódico de derecha que la dependencia no es viable que eso que desde Izquierda Unida apoyamos que desde el PSOE se hizo fatal porque se ha privatizado casi todo y encima se lleva adelante encima de las costillas de los trabajadores que son los que siempre acaban pagando el pato trabajadoras y en este caso sobre todo trabajadoras resulta que no es viable o sea que lo que sí es viable es que gente mayor sin recursos se muera en su casa abandonada viable que gente que tiene alguna discapacidad no pueda desarrollar su vida porque no hay nadie que pueda ayudarle y porque él no tiene los recursos económicos para salir adelante eso sí es viable me temo mucho que eso es lo que no es viable eso sí que no es viable y tenemos que decirlo en la calle y tenemos que decirlo en el bar y allí donde estemos no, no no es viable esto hay que cambiarlo ya con eso vamos a parar la pobreza vamos a parar la exclusión social ¿cómo? desde la inversión pública porque aquí hay trabajo para todos para todos fijaos cuántos puestos de trabajo crearíamos si llevamos adelante una ley de dependencia de verdad trabajo pero ¿cómo puede ser que un país con las carencias que tenga que tiene el nuestro la gente esté sin trabajar? y los que trabajan ahora tienen que trabajar hasta los 67 y si te pueden exprimir un poco más te lo van a hacer un poquillo más y y lo de las 8 horas se lo cree a alguien ya porque las 8 horas las ganamos en el siglo XIX luchando con nuestra sangre pero ahora resulta que las 8 horas están escritas en el papel pero hay gente que echa 10 12 horas gente que con trabajos de 4 horas con tratos de 4 horas está trabajando las mismas 12 y le pasan en negro el dinero por eso aguantamos la crisis porque la economía sumergida es más grande que la economía real y es lo que está pasando y es que es la realidad y hay que denunciarlo y hay que gritarlo y por eso por eso es importante que la gente de Izquierda Unida esté ahí por eso es importante tener aquí un concejal como Emilio o una concejala como Carmen y Lidia y yo mismo aunque esté mal decirlo y alcaldes como el nuestro antes hablaba con el concejal de Hacienda y me decía yo no sé cómo vamos a salir para adelante quieren que paguemos los proveedores pero si a mí cuando me dieron el ayuntamiento tenía más deuda que lo que tenemos de presupuesto esas son las herencias que recibimos los comunistas y la sacamos para adelante y tiramos para adelante porque recordad que no tenemos derecho a rendirnos no tenemos ningún derecho y ahí pues lo que pasa cuando llega a la derecha los otros lo hacen menos descarado aunque también lo hacen por eso la frase de Cayo Lara no tiene desperdicio Izquierda Unida nunca avalará ni a la derecha ni a los que hacen la política de derecha nunca como lo han hecho nuestros compañeros de Atarfe que podrían haber buscado mil situaciones diferentes donde están el gobierno donde tener sus liberados pero han dicho no, dignidad ante todo y ahí están luchando por su dignidad como han hecho nuestros compañeros de Albolote en otras ocasiones y no ha costado duro en las dos ocasiones no ha costado muy duro pero seguimos aquí sin embargo muchas veces los que buscan la división y los que se van y no vuelven pero nosotros seguimos autopista al despido despido más barato de los 33 días a los 20 y ahora están aprovechando mogollón para despedir porque como además ni se han molestado a pasarlo primero por el Congreso aprovechen y despiden a todo el mundo que puedan ahora antes de que vaya a ser que los sindicatos y que la gente en la calle vaya a arañar algún día más que les cueste a ellos el dinero y desde Izquierda Unida tenemos 100 propuestas para hacer viable la inversión económica para dar más trabajo 100 propuestas hicimos al gobierno socialista se hicieron ¿sabéis cuántas cogieron de las 100? ninguna ninguna pero este trabajo está aquí y hay que reivindicar nuestro trabajo y hay que reivindicar a nuestra gente como lo está haciendo Alberto Garzón en el Parlamento que es capaz de dejar sin respuesta al ministro de Economía y al ministro de Hacienda ya no le contestan ¿por qué? porque se quedan sin argumentos porque Alberto es un hijo de la clase trabajadora y lo tiene muy claro que lo difícil de todos los días es llegar a casa y tener algo para los nenes para las nenas y para seguir adelante y hoy día vivimos encima a costa de los abuelos de sus pensiones porque como se han quedado los chavales se han quedado en paro ni siquiera tienen para trabajar y hay un montón de propuestas y cuando la gente nos diga vosotros siempre estáis pidiendo lo mismo que si la república y esto pero no tenéis propuestas 100 en economía en la provincia tenemos más de 200 propuestas de cambio temas de infraestructura temas de políticas sociales temas de educación tenemos un montón de propuestas tenemos un montón de ganas de trabajar y de ponernos al servicio de la clase trabajadora y acordáis de aquella reivindicación de las 35 horas tenemos que recuperarlo tenemos que levantar esa bandera porque ya vale de explotación y aquí hay que trabajar para todos lo que hay que hacer es repartirlo y por eso tenemos que estar con los sindicatos como lo hemos estado siempre en la calle después cuando se han ido a firmar lo que firman a veces ahí no hemos estado nosotros nosotros hemos estado en la lucha en los piquetes diciendo basta ya y no hemos convocado las huelgas generales porque no podemos somos un partido porque si no también las hubiéramos convocado y no es solamente eso porque algunos reniegan pero el sindicato más importante de este país lo ha creado el partido comunista y se llama comisiones obreras y aunque muchas veces renieguen de nosotros son fruto de nuestro y es parte de la clase trabajadora y tenemos que recordárselo para que sigan con sus reivindicaciones para que sigan la línea que marcó Marcelino Camacho ni nos doblegaron ni nos doblegarán porque vamos a seguir en la lucha pero las realidades son las que son la gente busca el cambio donde lo busca y ahí Cospedal le están mandando un mensaje al señor Javier Arena Javier que ahora te toca a ti ¿qué es lo que le toca a Javier? pues voy a explicar alguna de las cosas que ha hecho Cospedal Cospedal ha puesto a mi hermano en paro y diréis bueno también me estás contando una historia no, no mi hermano era profesor en Castilla-La Mancha y tres mil profesores y profesoras de Castilla-La Mancha se han ido a la calle porque según Cospedal no hacen falta tantos profesores y profesoras pero el año que viene les toca a los maestros y las maestras han eliminado la formación del profesorado los sindicatos todos los liberados sindicales a su puesto de trabajo ¿por qué? porque hay un elemento que hay que eliminar la clase trabajadora no puede tener voz ¿cómo que van a tener derecho a la negociación? pues sí se han eliminado las mesas sectoriales en el sector público de manera que los liberados se han quedado nuevamente en su puesto de trabajo muy dignos pero han dejado sin voz a los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y el lema del PP lo dice muy claro ahora os toca a vosotros Andalucía que vamos para allá que hay que echar a los socialistas que hay que sí, sí 30 años de régimen sí, sí pero ¿qué es lo que traéis vosotros? nuevamente la política del señorito andaluz eso es lo que traen esa política de la clase dominante recuperemos nuestras raíces recuperemos nuestro propio léxico es esa clase dominante porque recordad ¿recordáis cuánto era el salario que tenía Javier Arena? 197.000 euros anuales yo no sé cuánto cobráis vosotros yo no llego ni a cuatro veces eso o sea que tengo que empezar a bajar más todavía y sabéis lo de la señora Cospedal ¿no? ella estaba en torno a los 280.000 euros anuales y son esa gente la que nos tiene que decir a nosotros que nos apretemos el cinturón son esa gente las que nos tienen que decir que tenemos que arrimar el hombro ¿por qué no lo hacen ellos? preguntárselo 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 en vuestros plenos porque mi ayuntamiento no cobraba a nadie y ahora la alcaldesa y el teniente alcalde tienen los dos salarios porque es lo que han utilizado para salir del paro apuntarse al Partido Popular ni más ni menos y los dos lo han conseguido los demás seguimos sin cobrar nada y no nos importa porque estamos allí para el pueblo y por el pueblo pero tampoco estamos para que nos engañen y nos tomen como tontos y eso hay que denunciarlo fijaos que curioso que mi alcaldesa se ha pasado tres meses también cobrando el desempleo y después recibió una indemnización por esos tres meses de 5.000 euros por haber trabajado para el ayuntamiento que le tuvieron que decir pero señora que ha cobrado usted dos veces por el mismo trabajo y cuando se lo dije en el pleno me dijo hay que hacer un error burocrático sí, claro eso es lo que pasa que uno no se da cuenta hasta que no se lo cuenta ¿ya habéis visto ese escudo de España? lo que lo compone esa es la España que ellos quieren la España de las grandes compañías multinacionales porque a mí que no me digan que Movistar Repsol BBVA o el Santander son empresas españolas que a mí no me lo digan porque yo no lo acepto porque están explotando a la gente en América Latina en Argentina en Venezuela no admito eso el capital no tiene patria no tiene patria la clase trabajadora sí y si no preguntárselo a los cubanos patria o muerte dice el Che eso sí que es una patria la patria del pueblo de los pueblos de España no de sus grandes compañías que muchas veces nos engañan con su lenguaje que el Santander hablaba de hipoteca revolución eso es lo que hace falta ya que seamos capaces de hacer una revolución de una vez porque si no esto no lo arranca nadie que esto no hay manera que tenemos que rebelarnos y si no ya sabéis lo que viene pero para conseguir esto mirad yo creo que los que estamos aquí somos casi todos amigos, amigas compañeros, compañeras y camaradas tenemos que salir a la calle no solo a pegar carteles sino a entrarle al toro a mí me lo hacen a diario en mi pueblo porque me conocen y me echan el capote ¿tú qué opinas de esto Juanfra? y se lo digo pero sin ningún tipo de cortapisa hay que decirlo esto es una yo no lo voy a decir porque está en la tele es eso y se lo han montado de escándalo y nos están engañando a todos pero que al primero que te están engañando a ti porque encima los defiendes al de los 197 a la de los 280.000 pero también a los otros también a los otros porque son los que están en un partido que tiene una historia de verdad yo lo digo yo para mí los socialistas son compañeros míos y mira que me meto con ellos pero ¿sabéis por qué son compañeros míos? porque mi partido nació del partido socialista Pepe Díaz tenía el carnet del partido socialista y Dolores y Barruri y muchos más camaradas y dijimos mirad compañeros que os estáis equivocando que por aquí no es que hay que hacer la revolución que esto no nos vale que participar en el juego de la burguesía no es lo nuestro que nosotros estamos para estar con la gente en la calle que la moqueta es para ellos que nosotros en la calle y es donde se hace política y es donde se hace política para después llevarla a esas instituciones y para denunciar porque si no nuestros discursos son vacíos porque no veemos de la fuente del pueblo que es la nuestra por eso para mí el PSOE merece mucho respeto los militantes del partido socialista porque yo ya he trabajado en cuatro exhumaciones y he sacado con mis manos los huesos de compañeros del partido socialista que fueron fusilados por defender sus ideas por enseñar a leer al pueblo por militar en la Unión General de Trabajadores por eso los militantes del partido socialista merecen todo nuestro respeto sus dirigentes no porque sus dirigentes los han engañado y hay que decirle a los socialistas que despertéis ya carajo como dice mi amigo Hugo Chávez que despertéis que os están engañando que no os digáis más ahora después de ocho años que vamos a revisar los concordatos que la reforma laboral que no que quitéis a esa gente de ahí y que hagáis que vuestro partido gire a la izquierda de una vez porque tenéis una historia y tenéis que responder a ella porque si no estáis traicionando lo que significan esas siglas porque no lo dudéis no lo dudéis esa gente va a estar con nosotros y cuando digo esa gente no me estoy refiriendo a Zapatero ni me estoy refiriendo al otro Chávez al Andalucía ni a Griñán le estoy diciendo de mi vecino de al lado que él es del PSOE y está orgulloso de ser del PSOE porque su padre era del PSOE se lo llevaron una noche y lo fusilaron y está enterrado en una cuneta pero él no se ha dado cuenta que el propio PSOE es el que no le deja que le saquen de esa cuneta los dirigentes de ese partido y hay que decírselo porque nosotros aspiramos a la hegemonía esa hegemonía viene desde la izquierda y si nos negamos a mirar a las bases del Partido Socialista nos estamos equivocando nuestro discurso no tiene que ser contra nadie sino para sumar para sumar para eso mira tenemos que seguir reivindicándolo y yo siempre termino ahí en la república ¿vosotros creéis que todo lo que hemos hablado que todo lo que defendemos desde Izquierda Unida desde el Partido Comunista lo vamos a conseguir en esta monarquía donde todos y todas soy somos súbditos del monarca porque recordadlo en la monarquía los ciudadanos no existen son súbditos ¿vosotros creéis que lo vamos a conseguir en este modelo? donde hasta la justicia dice bueno es que ya todos no somos exactamente iguales donde el mano limpia encausa a Garzón cuando la fiscalía decía que no pero ahora otra gente está pidiendo que la infanta también declare y la fiscalía se inhibe pero es que la justicia también se ha inhibido dice no, no con la monarquía hemos topado aquí no se puede tocar esto Luz Dangarín que no me sale el nombre bueno como no tiene la sangre azul solo la tiene mezcladilla que se ha mezclado un poco pues a ese puede pasar pero a los otros ni tocarlo ¿qué creéis? que no he oído ya llamadas de teléfono ¿por qué creéis que Baltasar Garzón entró andando que mucha gente que ha entrado en los juzgados entra andando como entraríamos cualquiera de los que estamos aquí entra andando por la portacilla de atrás o la de adelante donde te toque ¿por qué tienen que entrar escoltados por la policía? ¿no es un ciudadano más? ahora resulta que no claro que es que vive de esos nueve millones de euros que se lleva a la Casa Real ni más ni menos más los millones de euros que se ha llevado robando al pueblo porque el dinero público es del pueblo no olvidéis sin república esto no va a cambiar esto no cambia y la república significa para nosotros porque ya otros levantan la bandera de la república y yo digo que no nos vale cualquier república los Estados Unidos a una república Francia a una república no nosotros nos vale otra república una república que lo primero que sea sea para la gente para ti para mí para nosotros donde la economía no sea el centro y me remito otra vez a ese libro que os sigo diciendo que tenéis que leer el manifiesto comunista decía nosotros los comunistas queremos hacer las cosas de otra manera llegaba la burguesía los ricos de hoy vaya los que mandan y quitaron a Dios de en medio y ellos pusieron su nuevo Dios que era el dinero el de la iglesia les vale para otras cosas pero el Dios de verdad es el dinero y nosotros no estamos por esa labor nosotros queremos poner en el centro de todo al hombre y a la mujer porque todo ha de girar en torno a eso en torno a nuestra felicidad nada más ni nada menos y la economía solo tiene esa función no podemos girar en torno a la economía tenemos que comprenderla pero tenemos que comprenderla para hacer que sea para nosotros como hacen en los ayuntamientos como hemos hecho en la diputación haciendo políticas para la gente y si llega la hora que ya ha llegado hoy os pedimos el voto el día 29 de marzo yo lo que espero es que estemos todos en la calle fijaos que buen fotomontaje con la marca del corte inglés el nuevo color de moda es el gris porque se une se une la lucha que vosotros los más mayores hicisteis para llegar hasta donde hemos estado hoy pero hoy ha comenzado el desmontaje de todo aquello por lo que vosotros y vosotras luchasteis y por eso los jóvenes salen a la calle pero nosotros tenemos que estar con los jóvenes en la calle por eso mi primer acto como alboloteño va a ser ese ir el día 25 en el chaparrán y ejercer mi derecho democrático mi derecho democrático a que las cosas a que las cosas cambien compañeros compañeras camaradas amigos y amigas de albolote solo puedo terminar diciendo una cosa salud y república cuando me dices que nada andaluzes y libertad y libertad Vean para Andalucía libre España y la humanidad La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra A decir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra Andalucía levantaos Ven en tierra y libertad Vean para Andalucía libre España y la humanidad Los Andalucía queremos Volver a hacer lo que fuimos Hombre de usted a los hombres Alma de hombre le digo Andalucía levantaos Ven en tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad San Juan de maravilloso En la llave de usted Activa